Bueno, en la medida de lo posible, vamos a usar los baños y consumir el acceso para todos los proporcionados por la compañía. Adelante de camión, por favor. Y el contenido de nuestro sistema de entretenimiento no estará disponible. Queremos que estés tranquilo, seguimos un estricto proceso de limpieza y desinfección en nuestros aviones. Pero tú también puedes ayudarnos. Por disposición de las autoridades, es importante que todos usemos el tapabocas durante todo el vuelo. Incluso en los niños de dos años en adelante. Recuerda cubrir desde la nariz hasta el mentón y por precaución, hablan solo lo necesario durante el vuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.